Esto para poder comprobar el avance de los trabajos que se han venido realizando a partir del decreto ejecutivo que expidió el Presidente de la República en el cual se estableció el estado de excepción y ver los alcances de las acciones que se han dispuesto a través de este decreto ejecutivo y el estado de excepción pertinente. Informarles que de acuerdo a lo establecido fueron 958 hectáreas que conforman este polígono del estado de excepción en el cual este decreto del 158 básicamente se enfocó en prevenir, cesar y eliminar las actividades mineras que se desarrollan en el área minera Portobelo-Zaruma y que causan impacto negativo en la ciudad de Zaruma. Disponer la movilización de las entidades públicas, tanto Fuerzas Armadas, Policía Nacional, y esto sin duda alguna también ocasionó la suspensión de ciertos derechos como la inviolabilidad de domicilio y el libre tránsito de la población. Hay 240 elementos de policía y Fuerzas Armadas dedicados a estas funciones de control. Hemos de forma paralela e inclusive con anterioridad iniciado los procesos de investigación y de judicialización sobre las actividades mineras ilegales. Nosotros hemos tenido tres reuniones a nivel de ministros para analizar los informes que nos ha presentado el Ministerio de Minas, también en conjunto con Senagua y Medio Ambiente, para determinar cuál de estas concesiones tenían todos los permisos en regla, cuál de estas concesiones con sus operaciones estaban afectando o podían afectar la población, el cantón Zaruma y el casco central de la ciudad. Todo eso se ha venido realizando de forma técnica. Desafortunadamente, y hay que decirlo, ninguna de las concesiones que estaban en la zona tienen todos los permisos en regla. Hay unas que tenían los permisos de concesión, pero no tenían los permisos que otorga la Senagua o que otorga el Medio Ambiente. Entonces, con el Presidente de la República, esta situación fue expuesta al señor Presidente de la República. El Presidente de la República ha dispuesto que se dé una prórroga de tres meses para que estas concesiones, las que no influyen, las que no tienen sus labores mineras o apuntan hacia la zona de Zaruma, tienen tres meses para poder regularizar sus permisos tanto de Medio Ambiente como de la Senagua. Pero en el ámbito de la seguridad, con los operativos que se han desarrollado con Fuerzas Armadas y Policía Nacional, al momento tenemos 27 personas detenidas. Son 27 personas detenidas. 23 de las cuales están por asociación ilícita y cuatro personas por tenencia de armas. Hemos decomisado 23 armas de fuego, 1.805 municiones, cuatro vehículos, dos motocicletas, 131 bultos con recursos mineros. Esto de aquí, sin duda alguna, es el trabajo permanente que se encuentra haciendo las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en territorio. Dirigirme a la ciudadanía a través de los medios de comunicación y pedirles, por favor, que denuncie, que denuncien a los malos funcionarios de la institución que sea, porque esto no puede, aquí estamos o está en juego la vida de muchos ciudadanos. El riesgo que en este momento se encuentra la ciudad y sobre la intervención que tenemos que hacer. Se estima, en un primer dato preliminar, que son más de 400 millones de dólares que se tendrían que invertir para recuperar en su totalidad el área del casco urbano de salud. Señor Ministro, de las concesiones mencionadas, 49 fueron suspendidas. El rango que se amplió de la zona de excepción, como indicó el Ministro del Interior, sobre el cual no puede existir ninguna actividad minera. Esto no solamente desde ahora, sino desde los últimos 15 años que Saruma cuenta con una zona de excepción. Conformaron equipos liderados por el Ministerio de Minería, con la Agencia de Regulación y Control Minero, equipos de la Secretaría del Agua, más del Ministerio de Ambiente y de Riesgo. Se hizo un levantamiento de información de 16 concesiones que están en el área de Portobelo. De estas 16 concesiones, se estableció que 14 no tienen ninguna influencia directa al casco urbano de Saruma, que están en la parte de abajo de Portobelo y que incluso las actividades van hacia el sur, no hacia la zona de Saruma. Con esto y con la disposición también de la Secretaría de Riesgos, con el informe de que no afectan a la zona de Saruma, se ha procedido a levantar la suspensión temporal. Como dijo el Ministerio del Interior, lo que nosotros hemos hecho el día de ayer y hoy es darles la reapertura de las actividades siempre que cumplan con las actividades, los actos administrativos. Tienen 90 días para proceder a solicitar y tener los permisos de agua y de ambiente, sino posteriormente también se les suspendería. 44 suspendidas, solamente 14 se han autorizado para que puedan operar y pedir los permisos tanto de agua como de ambiente, que están en la zona de Portobelo y que no afectan absolutamente a la zona de Saruma. O sea, de las 44 se van a poder abrir 14, si es que cumplen en tres meses todos los requisitos, que son las que no influyen, ¿verdad? Hasta la fecha no cumplieron ninguna, todos los requisitos, como usted lo dice. Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La participación del Ministerio de Defensa, del Ministerio de Interior, del Ministerio de Comercio. El Ministerio de Comercio está creciendo operativamente en este servicio, tiene 500 funcionarios para cuidar todos los ingresos del país, Fuerzas Armadas y Policía Nacional van a establecer un contingente de personas para combatir el tema de la minería ilegal. Lo mismo estamos haciendo en forma paralela con el tema de contrabando. La educación de los ingresos del país es un paro de subidos de toda la vida, y la institución económica, como el aporte de 200 kilos de bandaradas, en una hora de desayunar, en una selección especial también a los niños. ahí tenemos unas fotografías de lo que vemos, una media que se ha dado que se hizo el 28, el 29 de diciembre articuladamente con todos los ministerios donde desde el día publicamos un poco este proceso de documento para que la división económica y de protección social también he estado permanentemente de acuerdo con los problemas de las urinas ya termino la fecha nosotros hicimos trabajos superiores hicimos un tipo de control a cada uno de las demiendas antes de que empiecen los trabajos en la escuela no hubo ni una aplicación a la demiendas no hubo ni una aplicación a la demiendas no hubo ni una aplicación a la demiendas en este momento exacto 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 de Chocobo en la luna exacto hay un tiempo de separación entre la casa y la camina y lo que sale es la mitad de esta 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 mitad nosotros la primera mitad de esta 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 mitad Gracias. Gracias.